Pobre las hojas de tu invierno Semanas de hielo apagaron la pasión Solo quedan cenizas y una canción Quizás mi piel te necesite Cuando la noche se vuelva fría Ahora crucemos la línea El tiempo tiene la verdad Es demasiado tarde para soñar No, no cierres tus ojos esta noche Te llevaré Cuando el viento escondió Nuestra larga historia de amor Perdida en el pasado y la ilusión No, no y no No cierres tus ojos esta noche Y abrázame Que aunque quede algo de amor No digas nada El silencio es mejor Cuando dos almas no entienden el adiós Cuando una lágrima marca el adiós Quizás no fiebres mi silencio Con el sonido de tus pasos Oscura agonía Oscura agonía Atravesando un corazón Solo descansa y quizás Una canción No, no cierres tus ojos esta noche Te llevaré Donde el viento escondió Nuestra larga historia de amor Perdida en el pasado y la ilusión No, no y no No cierres tus ojos esta noche Y abrázame Si aún te queda algo de amor No digas nada El silencio es mejor Cuando dos almas no entienden el adiós Cuando una lágrima marca el adiós Cuando dos almas no entienden 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 el adiós